Guardia Nocturna Se percató al salir Que su compañero estaba siendo Amenazado por dos sujetos Que intentaban despojarlo de una camioneta En color negro El sujeto que salía de la tienda Desenfundó su arma de cargo Ya que los dos eran escoltas Repelieron la agresión Y a consecuencia de esto La mujer trabajadora de la tienda de barrotes Recibió dos disparos De arma de fuego en los glúteos Los asaltantes huyeron corriendo Del lugar para después abordar un vehículo En color rojo y huir sobre la avenida Vila Camacho Recibimos un reporte de detonaciones De arma de fuego aquí sobre este cruce Al arribo de la unidad Localiza a una mujer de entre 30 y 35 años Con lesiones de arma de fuego en glúteos De los hechos nos refieren Dos personas Los cuales se identifican como escoltas De una empresa de seguridad privada Arribaron un vehículo de último modelo Aquí a una tienda A hacer unas compras Uno de ellos desciende Mientras que el otro permanece en el vehículo En un momento dado El escolta que estaba al interior sale Y observa que su compañero Estaba forcejeando con dos sujetos Aparentemente trataban de despojarle del vehículo Al tratar de intervenir Hay un pequeño intercambio de disparos Entre los presuntos y el escolta Del cual esta mujer sale lesionada De manera circunstancial Los presuntos se dan a la huida A pie a tierra hacia Vila Camacho En donde aparentemente Abordaron un vehículo en color rojo Y se dan a la huida Luego de algunos minutos Arribó una ambulancia de Cruz Verde Para atender a la mujer lesionada Y trasladarla a recibir atención A un puesto de socorros La zona fue acordonada Ya que en el sitio Se encontraron al menos Siete indicios Que serán integrados A la carpeta de investigación Será mediante las cámaras De videovigilancia de la zona Como se pueda dar Con el paradero De estos asaltantes Reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal El desiciero express De Guardia Nocturna Se transmitirá De lunes a sábado No te lo pierdas